Debajo de esa llamada un día te voy a ir a ver Ahora yo vuelvo a buscarte, salí a escuchar Que vengo a cantarte otra vez Yo soy tu cantor, yo soy tu cantor Que quiere verte otra vez Y contarte eso, si sabes querer, salí a escuchar Que vengo a cantarte otra vez Ryoja, palabra fundamental de la copla enamorada Te engrandeces en el recuerdo para volverte nostalgia ¿Por qué? ¿Por qué será que parece que cuando más triste y dolido Más triste suenan tus notas Nombrándote, nombrándote hoy y ojo a mí? Si me has encha o al olvido Si no es mío tu querer Te digo adiós con el alma Salí a escuchar Que vengo a cantarte otra vez Yo soy tu cantor Yo soy tu cantor Que quiere verte otra vez Y contarte eso, si sabes querer Salí a escuchar Que vengo a cantarte otra vez Como una queja perdida Voy por los montes serranos De mi raza ya extinguida Tan solo yo voy quedando De amar de fuego en las pircas El solar, el solar está desierto En la tierra de los incas Hasta su casa los han muerto Por eso solito Canto la pena Al sol de mi tamborcito Que por las noches resuenan Y como heridas palomas Que van desplegando sus alas Se van perdiendo en la loma Los ecos, los ecos de esta De esta y otra vida Hacia la noche de sonar Tal vez por última vez Te digo adiós con el alma Salí a escuchar Que vengo a cantarte otra vez Yo soy tu cantor Yo soy tu cantor Que quiere verte otra vez Y contarte eso, si sabes querer Salí a escuchar Que vengo a cantarte otra vez